De alguna manera, tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes, a Luis Eduardo Aute, por mancharme, por mancharme de emoción. Con las uñas, necesitaré miles de zarpazos para borrar tu sonrisa de mis ojos. Con los dientes, con los dientes, morderé tu voz de leche templada para desintegrarla y convertirla en polvo. O mejor, en vinagre, que cura las heridas. Y con mi tiempo, arrasaré todas esas horas que paso dentro de ti, imaginando cómo te instalo mi casa, mi alfombra, mis dedos. Ya ves, mi amor, no sé cómo olvidar ese beso húmedo que nunca me diste. ¿Y qué? Lo siento, ya no hay remedio. No me voy a morir sin él.